¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, los pongo en contexto. Él es Antonio Gazaya, de la película Esperando la carroza. Actualmente, al 20 y 24, está con una demencia senil. Está internado en una ciudad de ancianos. Aún está bien con nosotros, pero no está viviendo el día a día. Ya está bastante avanzado esa demencia senil, lamentablemente. Es un tremendo actorazo. Así que muchas bendiciones. Y acá les dejo a un personaje que hace el rol de él. También es un gran actorazo argentino. Y él le hace un homenaje a Antonio Gazaya. Vamos a conocerlo en su personaje y tras cámaras también. Y a ver, así me chocan. ¿No podés creer vos? A ver, a ver. Esta es la casa del Sergio. A ver, a ver. ¡Shh! ¡Shh! ¡A mí! ¿A qué te parió? No te crees. Al fin y al cabo. Pensar que esta era mi casa, amiga. Capaz que debe estar la Elvira o alguno. ¡Elvirita! Mira cuánto cambio, cuánta emoción. Al fin voy a entrar a mi casa. Elvirita, ¿estás acá adentro? ¿Ahora? ¿La puedo poner de vuelta? Eh... Hola, permiso. ¿Ya empezó? Perdón, ¿está Daniel Pucheta y el... ¿Perdón? Daniel Pucheta que en el que canto, en el que canto, en el que canto. Lo que pasa es que yo vengo de allá, viste, con esto de... ¡Y llegué justo recién! ¿La puedes saludar? ¿La voy a hacer? ¿La voy a hacer? ¿La voy a hacer? ¡Qué alegría, mierda! ¡Qué placer! ¡Qué lindo que está! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Miren, una emoción enorme tener acá! ¡Qué lindo tener acá! ¡Mi copo! ¡Creguenos reventar! ¡Qué lindo ver! ¿Te parece cuando que no te estaba viendo? No, claro, usted me veía en la televisión antes. Yo te veía en la televisión que estaba con el guante ese que hablaba solo. Sí, con el guante. Sí, claro. ¿Le dieron algo de comer? Me dieron, me habían ofrecido sangruchito. ¿Cómo te llaman? ¡Claute! 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 Y yo le digo que todo es el esómago. Si me cae mal el esómago, me endurece. Si me endurece, me tengo que tomar otra para que me regularice. ¡No lo saco! ¡Claute! ¡Claute! Pero no puedo comer porque me operaron, me sacaron y me sacaron como medio incesino. ¿Medio qué? ¡Medio incesino! ¡Incesino! ¡Ah, del incesino! ¡Metro y medio! ¡Metro y medio! Y claro, directamente a la gente. Y bueno, es que yo te tengo que contarle. Acá tenemos una nutricionista justamente Silvia Jacobes En este caso, por la edad de la abuela Que como yo soy coqueto y esa también No la voy a apuntar la edad Pero digamos, una operación ¿Qué tipo de comida ella debería comer? Bueno, ella debería comer toda comida muy casera Verduras hervidas Pollitos Y tener siempre un baño disponible cerca Si no, porque me va directamente Yo viste que no, no, yo Hasta para mi arno retengo Entonces abuela, tome un poquito menos de agua A la noche, a la hora de dormir Y vos sabés que si yo tomo igual Gotita, bota, voy al baño y la alargo Bueno, un poquito ¿Qué de mover ahí? ¿Cómo mueve bien el vientre abuela? Yo sí, se me va muy rápido Igual te digo, a esta altura de mi vida No sé, pero los labios Que los debo tener mi polino Es increíble Cómo va directamente Bueno, ella, bueno Ahora es por la edad Entre la edad, el intestino corto Claro, la edad Para la alimentación Claro, por ahí trato de, para no ir tan rápido al baño Las últimas cucharadas me las doy de arroz Para la edad Claro, para sacar un... Claro, para sacar un... Oye, mi abuela, ¿usted está sola? Ya estoy sola, vos sabés Lo tenía Don Cono, pero no, no... Lo tengo internado, ¿viste? ¿Por qué? Y porque, viste, que a esta edad, a esta altura Yo no sé por él Porque, viste, que a veces... Este pelotudo siempre me tiene afuera, vos sabés Yo te digo, viste, para que te cierro bien la puerta ¿Se siente algo? Bueno, mi gente Ahí teníamos un pequeño homenaje Para Antonio Gazaya Con este tremendo actor argentino Así que aquí está el contacto Cualquier cosita Ahí va a aparecer ¿Vale? Ha hecho muchos shows Le ha ido súper bien Saludos de Chile Por acá, Carlos De Radio One Up